...mágico como este, pues se requiere de todo un tema de coordinación que aquí lo estamos haciendo y aquí la grandeza de este convenio, pues es todo lo que va a cambiar la vida de quienes estén favoreciéndose de las acciones que hagamos de manera completa. Yo sé que las necesidades son muchas aquí en ISCA, pero no podemos hacer ni menor y debe de estar privilegiado siempre el desarrollo de todas las familias en lo que es su desarrollo integral como personas. Yo como ustedes y yo como DIC, tengo grabado y tengo plasmado en el corazón que cada acto que hagamos sí va con una fin intacta de generar la mejor versión de lo que hacemos para mejorar su calidad de vida. Sí va premiado en ese corazón el compromiso de que todos los recursos se extiendan tanto, pero que nos permitan ayudar a quienes están en una mayor situación de vulnerabilidad. Y hace unos días que tuve la posibilidad de recorrer las instalaciones, pues ahí me di cuenta de que realmente el trabajo en equipo siempre tiene que estar, como ciudadanos, como sociedad y nosotros desde el servicio público. Pero también me di cuenta de que aquí es trabajar no por cuestiones extraordinarias, sino por esos posibles que generan milagros hacia el cambio de vida de una persona. Y hoy nos permite darnos la mano, sociedad, una fundación extraordinaria como Teletón y nosotros como gobierno para que estemos cambiando tantas vidas como se nos pueda dar en este ejercicio y que lo trabajaremos juntos y este convenio.